Marcelino Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por participar en este pequeño encuesta, vídeo, entrevista sobre el proyecto RENDIVE. ¿Cuándo surge tu interés por ser entrenador de personas con diversidad funcional? Pues ya hace bastante. Pues mira, esto empezó en el año 1995, o sea, antes de ayer. Y bueno, todo fue porque vino una madre cuando yo estaba, estoy trabajando en un colegio, en un centro, que tiene inclusión para personas con discapacidad, que así se llamaba en aquellos años. Es el Colegio Público Vicente Blasquibaño de Fuenlabrada. Y por aquel entonces, pues vino una madre a preguntarme si su hijo con síndrome de Down podía entrenar karate conmigo. Yo para mí fue un reto y por supuesto le dije que sí. Esa mamá fue Lili, la mamá de Víctor Manuel Pietro, que es actualmente mi alumno, junto con Pablo. Y la verdad que a partir de ese momento, en todos estos años, he estado trabajando por y para las personas con discapacidad intelectual. Digo discapacidad porque era como la llamamos antiguamente. Ahora es diversidad funcional. Y lo que hice en mis clases fue adaptarlas un poquito a esas necesidades que tienen estas personas, pero no apartándoles del grupo, sino todo lo contrario, incluyéndoles dentro del grupo con el resto de los alumnos. Lo cual ha ido maravillosamente y de lo cual me siento muy orgulloso de haber entrenado a tantas personas que han pasado por mi lado y que solamente me quedan dos ahora mismo, que son Pablo y Víctor. ¿Y qué motivaciones les lleva a ellos a practicar nuestro deporte? Pues la principal motivación yo creo que es competir, como cualquier deportista que no tenga diversidad funcional y sobre todo, y lo más importante, es subir al podio. Eso es lo más importante, para ellos. ¿Crees que cualquier entrenador está capacitado para dar... ¿Hace falta una vocación especial, una personalidad especial para ser entrenador de alumnos con diversidad funcional? Sí, yo creo que sí. Sí, porque, bueno, yo puedo hablar de mi caso, ¿no? Hay que tener muchísima paciencia con ellos, pero, sobre todo, hay que darse cuenta de que estas personas necesitan que estemos muy encima de ellos y los resultados son muy a largo plazo. Entonces, sí es verdad que he dado con otras personas que ya no están conmigo, en la que los padres no colaboraban, parte muy importante, los padres, muy importante, pues no colaboraban, decían que, claro, que es que ellos querían que su hijo, pues que como que iba muy lento y que no veían un progreso adecuado. Entonces, claro, sí que es verdad que hay que tener mucha paciencia como entrenador para llevar a cabo el entrenamiento de estas personas con diversidad funcional. ¿Qué sientes cuando les entrenas? ¿Qué siento? Pues siento una satisfacción muy grande. Creo que estoy haciendo algo bueno. También digo que no solamente aprenden ellos de mí, sino yo aprendo de ellos cada día más, porque, bueno, son personas que no digo que sean especiales porque tengan una diversidad funcional, no todo lo contrario. Son especiales porque son buenas personas, son muy buenas personas. Y cuando se da el caso de que alguno va a una competición y no sube al pódium y le ves más triste, ¿tienes algún sentimiento distinto a si es un competidor que no tenga diversidad funcional? O sea, ¿hay algo que te haga estar más o menos afectado? Sí, pero no. Pero yo les trato igual que a los demás. O sea, yo les doy el mismo ímpetu, la misma alegría de que si no hemos ganado otra vez será que lo importante es participar y eso lo llevo bien. La verdad es que no tengo ningún tipo de... Vamos, que no les trato de distinta manera. No se debe hacer así. Si no, nunca vamos a ser inclusivos. ¿Y si tuvieras que definirles con una palabra o con una frase corta? Una frase corta, grandes. Y si la defino con tres, grandes, muy grandes. Qué bonito, qué bonito. Sobre el proyecto Rendive te voy a hacer algunas preguntas. ¿Tú crees que los resultados de la encuesta te sientes identificado con los resultados que te han dado de la encuesta de tus deportistas? Pues sí, la verdad es que sí. En todo lo que nos estuvieron diciendo, vamos, en mi caso y en el caso de mi deportista, sí, coincido totalmente. ¿Y te ha ayudado a conocer mejor a los deportistas el resultado de la encuesta? Sí, había cosas que egoístamente a lo mejor no me había dado cuenta, pero sí que me han abierto un poco los ojos con este proyecto y sí que es verdad que en algunas cosas voy a mejorar. Dinos, has tenido muchos porque ser entrenador de un subcampeón del mundo y un campeón de Europa debe tener un anecdotario muy amplio, pero ¿tienes alguna experiencia que no tiene por qué ser de un campeonato que siempre tengas en la mente? Pues sí, el campeonato del mundo que se celebró aquí en Madrid en el 2018, ese para mí ha sido el más emotivo de mi vida, porque competimos en nuestra tierra, estuvimos en la final, yo iba como coax de Víctor, fue un momento espectacular, yo, el ver las gradas llenas, ver tantas personas conocidas, familiares, amigos, y ver en una final, ya como vuelvo a repetir, en la que se enfrentaba otro español, Antonio de Castilla-La Mancha, y bueno, él quedó subcampeón del mundo en ese campeonato, pero tengo un recuerdo muy feliz, muy emotivo para mí, y bueno, pues no se puede explicar con palabras, la verdad, me sentí muy bien, Víctor también, y para mí pues ha sido la mejor experiencia de mi vida. Pues para terminar, ¿un deseo para el mundo del paracárate? Bueno, creo que eso lo deseamos todos, pero yo lo que sí desearía de corazón, porque la verdad es que me resulta imposible haber llegado a donde hemos llegado después de tantísimos años de trabajo, pero si el paracárate y el karate fuesen olímpicos los dos y paralímpicos, para mí sería el mayor deseo de mi vida. De eso he compartido. Muchas gracias, Marcelino. Muchas gracias a vosotros y enhorabuena por el proyecto Rindive. Muchas gracias por la iniciativa.